Bienvenidos todos a un nuevo momento reunidos. En esta ocasión contamos con la presencia de Marcela Campagnoli, diputada nacional de la coalición cívica por la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Bienvenida Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia. Gracias por por invitarme. Por favor, es un placer tenerte hoy acá en el momento reunidos y te voy a decir algo que siempre digo al final. Te invito a que te suscribas al canal de reunidos en YouTube porque es muy importante. Estamos tocando temas trascendentales para la vida democrática, para la vida republicana del país y si la tenemos hoy a Marcela acá, le cuento a la gente que vamos a estar hablando sobre la designación del director de acceso a la información pública, la agencia de acceso a la información pública. Y lo primero que te quiero preguntar, Marcela, más allá del escándalo de lo que está sucediendo es, ¿por qué es tan importante, sí, la agencia de acceso a la información pública? ¿Qué significa eso para el ciudadano de pie, para el ciudadano común y corriente? Bueno, la agencia finalmente se creó durante el gobierno de Cambiemos, era una deuda que había porque la ley de acceso a la información pública es de bastantes años atrás. Entonces, la agencia es la encargada de verificar o de hacer cumplir cuando algún organismo del estado, vos le pedís un acceso a la información pública. Por ejemplo, yo le pedí hace poco que todavía no me contestó al ANSES por las pensiones vitalicias de Cristina Fernández de Kirchner cuánto está cobrando. Entonces, suponte vos que después de determinado tiempo el ANSES a mí no me contesta, yo te puedo reclamar ante la agencia y la agencia tiene que aplicarle una multa, reclamarle al ANSES porque no me le ha contestado. Entonces, ¿por qué es importante para la democracia poder tener una persona idónea, transparente, con trayectoria, con autonomía, para hacer los reclamos que corresponden los distintos organismos del estado cuando uno pide una información? Porque el acceso a la información pública es un derecho humano. Todos tenemos que tener la posibilidad de conocer lo que nos interesa, ya sea yo como legisladora que me interesa para poder monitorear al poder ejecutivo, saber cómo está haciendo con el tema de las vacunas, se han hecho un montón de acceso a la información pública, con el tema de lo que pasa en Formosa, con este, con distintos organismos del estado, este, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, cuando fue la compra de fideos a alto costo. Entonces, es importante poder tener una persona a cargo de la agencia de acceso a la información pública con autonomía, con idoneidad, que sepa defenderlos de los datos personales, que tenga trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente me interesa a mí como legisladora, sino que hay un montón de asociaciones de la sociedad civil, públicas y privadas, que también consumen información pública para hacer todos sus emprendedurismos, para hacer sus diseñar políticas públicas, para saber cómo seguir desarrollándose en distintas áreas que ellos abarquen. Entonces, es una herramienta muy, muy importante el acceso a la información pública y todos deberíamos estar interesados en defender que la persona que esté a cargo de ella tenga la idoneidad necesaria que la ley exige. La ley exige que se acredite esa idoneidad, no que la persona, como hizo ayer el doctor Fuertes, dijera, no, yo, quédense tranquilos, yo voy a ser autónomo, yo voy a tener autonomía, lo que yo no sepa me voy a capacitar. No, señor, usted no me lo tiene que prometer, usted me lo tiene que acreditar, tiene que estar acreditado, que usted tiene la idoneidad y la trayectoria necesaria para estar en el cargo, y nada de lo que hay en su currículum, que leyó, que más que nada fue abogado de distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires, nada, ninguno antecedente tenía que ver ni con la protección de datos, ni con el acceso a la información pública, ni con antecedentes en el tema. Los directores que van a estar por sobre, por bajo de él, Ana Pichón-Rivier, Simato, Bravinsky, son todos con magíster en estos temas, es decir, él va a tener por abajo de él gente muchísimo más calificada que él para el cargo. Pero además, yo lo que, otra cosa que hay que resaltar, es que esta, la ley de audiencias públicas, que es un decreto del año 2003, que establece cómo son las audiencias públicas, dice que son online, que tienen que estar publicitadas para que todo el que quiera participar para hablar se inscriba, pero el que no quiere hablar, también pueda participar y verla para saber cómo se funcionan los organismos del Estado. Bueno, no fue ni publicitada, ni fue online tampoco, pese a que dos veces yo le pedí al jefe de gabinete que cumpla con ese requisito que está establecido en el reglamento de audiencias públicas que tiene que tener el Poder Ejecutivo. Pero además de eso, las asociaciones civiles, que como te decía, se presentaron una veintena de asociaciones civiles, en la jefatura de gabinete para recomendarle al jefe de gabinete que no postular a esta persona porque no tenía los antecedentes ni la trayectoria, no fueron recibidas nunca, ni fueron respondidas sus cartas como tampoco fueron respondidas las mías. Entonces, es necesario que los argentinos nos demos cuenta que estamos naturalizando la mediocridad. Nosotros no podemos permitir que, como te decía, en esta audiencia de ayer, todos, todos los que hablaron que fueron más de 60, todos vieron los aspectos negativos del currículum, nadie vio aspectos positivos en su currículum. Los únicos que se animaban a ponderarlo a él no estuvieron presentes en la audiencia, lo hicieron por escrito y le hicieron una recomendación así, muy tibia. Entonces, yo creo que las audiencias públicas no son una formalidad. El jefe de gabinete tiene que hacerse cargo de lo que transcurrió ayer en la audiencia pública, donde el señor Fuerte no pudo contestar ninguna de las cuatro preguntas que yo le hice, referidas a qué punto de su currículum cree que es el más idóneo para el cargo. No pudo demostrarme que ninguna de las cosas que él presenta en su currículum tenían que ver con la idoneidad que se necesita acreditar para el cargo. Le pregunté qué opinaba de la jurisprudencia de la Corte en estos temas. Me dijo, no sé de qué me habla, obvio, porque no conoce del tema. Jurisprudencia que la Corte ha hecho sobre acceso a la información pública para CPEC, para YPF, para PAMI. Le pregunté qué aspectos de la ley él cree que deberían ser modificados, porque él dijo, no, yo he modificado, yo he trabajado mucho en modificar leyes, sí, como todos los abogados que trabajamos en el sector público, eso no es ningún antecedente. Bueno, le pregunté qué aspectos usted modifica, ¿diera esta ley o piensa que la ley está bien? Nada, silencio por el foro. Y lo último que le pregunté es qué hubiera hecho él con el requerimiento que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas respecto a las compras que hizo los distintos organismos del Estado durante la pandemia, que no hicieron el compra argentino, como indica la ley. Bueno, nada me pudo contestar. Entonces, yo quiero a través de esto, que ojalá, no creo que lo vea, pero me gustaría que el jefe de gabinete que nunca vino al Congreso, viene una sola vez, cuando tiene que venir todos los meses a dar explicaciones, a rendir cuentas, retire la candidatura. Yo le estoy presentando con la firma de muchos abogados y de los jefes de bloque una carta, ya estoy presentando un proyecto de resolución también para que se revea la postulación de esta persona, que nunca el jefe de gabinete dio los argumentos o los fundamentos por los cuales él consideraba que esta persona tenía que estar en la agencia. Yo creo, Marcela, si me permitís agregar algo, que todo lo que estás describiendo es cómo paso a paso se va deteriorando la calidad democrática. Es algo casi que podríamos decir que es intangible. Estamos hablando de una audiencia pública que no fue pública, una persona que va a ocupar un cargo tan trascendental para la calidad democrática que no es idónea para el cargo, un jefe de gabinete perdón, que hace oídos sordos a la oposición en este caso cuando plantea cosas serias. A la oposición y a las asociaciones civiles, que fueron muchas, más de 20 las que fueron a reunirse con él y él no los recibió. Entonces, nos estamos dando cuenta, Marcela, que probablemente quien esté encargado, el doctor Fuertes, va a ser alguien que no va a cumplir con el rol de lo que tiene que hacer. Entonces, la pregunta del millón, podemos decir, o la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cómo debería proseguir en este caso? ¿Cómo se debería resolver esta situación? Probablemente el doctor Fuertes, por lo que estás comentando, definitivamente va a ser quien ocupe este cargo. ¿Se puede cumplir? ¿Cómo, exactamente? ¿Cómo sigue este proceso acá en adelante? El jefe de gabinete tiene siete días hábiles para confirmarlo después de la audiencia pública, por eso es que yo mañana le estoy presentando esta carta, para que tenga en cuenta los resultados de la audiencia pública, como te decía antes, una audiencia pública no es una mera formalidad, para algo se hace una audiencia pública, para que el candidato defienda sus pergaminos, y acá no los pudo defender, no hubo una sola respuesta que pueda contestar, fue bochornoso el papel que hizo el doctor Fuertes. Entonces, los argentinos no podemos acostumbrarnos a la mediocridad, no podemos naturalizar la mediocridad, porque no es en la única área del Estado que pasa esto. Entonces, donde podemos, por las redes, yo ayer puse el tuit, invito a que lo retuitees, tenemos, se lo mandé a varios medios, porque creo que ni siquiera los medios estaban al tanto de esto, y los medios necesitan también, los periodistas necesitan poder tener acceso a la información pública cuando hacen sus notas, para determinar determinados datos, y vos no tenés una persona idónea que vaya a reclamar a ese organismo que a vos no te dio la información que te debía haber dado, y bueno, no vas a poder hacer tu trabajo. Entonces, es importante que todos nos tomemos el trabajo en las redes, en donde podamos manifestar nuestra disconformidad con que el señor Fuertes esté a cargo de una agencia tan importante para la calidad de la democracia como es la agencia de acceso a la información pública. Yo recomiendo, recomiendo el discurso del día miércoles, yo lo vi, es un discurso apasionado por alguien que defiende tenazmente la calidad democrática, esto es lo que estábamos hablando recién, el discurso de Marcela es muy bueno, es muy recomendable, donde deja en evidencia cuáles son las incompetencias, podríamos decir, del doctor Fuertes, y también de paso el jefe de gabinete que está haciendo oídos sordos a esta situación. Marcela, antes de despedirnos, ¿querés dejar tus redes sociales para que la gente pueda estar al tanto? Sí, cómo no. Mi Twitter es arroba M guión bajo Campagnoli, M mayúscula, después tengo mi Facebook, Marcela Campagnoli, y el Instagram también, Marcela Campagnoli. Genial. Como verás, son varios los temas que estamos tratando, también estuvimos hablando hace poco con el diputado de Iglesias, también estuvimos hablando hace poco también con Martín Siracusa. La realidad de Argentina es algo que todos los días nos convoca a una reflexión, y es importante porque como estábamos hablando recién, una cosa y otra cosa y otra cosa hacen que todos los días pasa algo nuevo, la calidad democrática va descendiendo en lugar de ir aumentando, y es importante poder poner en el debate del día a día este tipo de sucesos. Así que, Marcela, como siempre digo, fue un placer tenerte y estoy seguro que durante el año vas a volver a charlar con nosotros, de verdad ha sido un gran momento. Será un gusto hacerlo, y yo lo único que le pido a los argentinos es que no bajemos los brazos. Tenemos un país maravilloso, y tenemos que defenderlo. Por gente que murió para que este país sea libre, nosotros tenemos que tener memoria de lo que fuimos para volver a hacer eso, y por eso tenemos que defender nuestras instituciones. Ahí está. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Marcela, por este momento reunidos, y como te dije al principio, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir informada de todo lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias. Cómo no. Gracias a ustedes. Hasta luego. Será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!